La última vez que vino Mar Lucas a Valla Vaina era una influencer super top. Pero es que ahora tenemos a Mar Lucas, la cantante. Qué bien suena él. Es que es verdad. ¿Estás contenta con cómo has comentado las cosas? Nunca en la vida hubiera imaginado poder tener colaboraciones tan increíbles, canciones tan increíbles. ¿Tú cómo lo pasas en la resistencia? Mal. ¿Lo pasaste un poco mal? Hubo... Sí. Por lo que sea, han recibido crítica de la juventud en Twitter y están intentando limpiar su imagen. ¿Has tenido algún episodio? A lo mejor decir justo antes del concierto. No me subo, no me subo, estoy ya para acá. Yo en realidad soy muy tímida, muy introvertida. La típica, la pringadilla de claro. A mí los populares me tenían ahí como el visto raro. ¿Cómo llevas tú que a la gente le interese con quién sales, con quién no sales? O sea, ya he tenido alguna relación pública y la verdad que lo pasé muy mal. Intento mantenerlo bastante privado. ¿Cómo pinta la entrevista, mi gente? Que bueno, Mar, no sé por qué te has puesto el micrófono tan lejos. Perdón. ¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a todos y a todas a Vaina. ¿Qué estáis haciendo? Nos estábamos riendo. Estaban riendo de ti. Sin contexto. ¿Os reías de mí? Pero si no he hecho nada, no me da tiempo de hacer todavía nada. Antes estaban riendo de ti porque les ha dicho que hace gracia tu voz. En plan... ¿Por qué os hace gracia mi voz? Yo no he dicho eso. Nada, me la acabo de inventar. Vale, vale, vale. Que bueno, Mar, no sé por qué te has puesto el micrófono tan lejos. ¿Verdad? Bueno, a ver, contamos. No había olvidado que tenía que hablar. Con todos vosotros, un fuerte aplauso para Marlu. ¡Vamos, Marlu, máquina! Marlu, que me encanta que aparte de Marlu también te llaman Peluca. Pelucas. Ah, Pelucas. ¿Por qué? Porque mi apellido es Lucas. No sé por qué. Y de ahí Pelucas. Vale, bueno, bien. ¿Desde hace cuánto te llaman así? Me empezó a llamar Alejandro, un amigo mío. De Alejandro y a mis ars, ¿sabéis quién es? Máquina, claro. Pues él. Me empezó a llamar Pelucas. Ese chaval, Alejandro y a mis arme mola, porque hace un contenido súper guay, que va con un papel que tiene que rellenar la gente, ¿no? Sí, se dejó el cartel en mi casa y tuvo que hacer otro. Pero, Mar, fuera de coña, eso es súper falso. Ese contenido. No lo sé. Y dice alguien, Puerto Rico, y hacerme una tortilla bajo el agua. Y tiene que hacerlo. Me refiero, eso no puede ser verdad, si no se gastaría todo su dinero. No puede ser, ¿eh? Puede ser que se lo hace. Es un poco fakeado. Sí, porque encima… Oye, es verdad, Juanito. Hola, hola, hola. Bueno, Juan, ¿qué tal, tío? A la vaina, ¿nunca fakeamos nada? No, no, no. Nosotros nunca. ¿Por qué lo dijiste? ¿Qué? No. ¿Alguna vez has fakeado algo? Yo tampoco. No, no, yo no. Dilo, dilo. Ahora dilo. Estoy diciendo que nosotros no fakeamos nada, anti-talk. ¿Alguna vez hemos fakeado algo? Fue una broma. Ahora ya para la gente que nos está viendo, que está en casita, di que cuando hemos fakeado algo. Hemos fakeado alguna vez. Hemos fakeado solo una vez que yo recuerde. Hay que confesar. Yo solo recuerdo una vez. Y fue haciendo un vídeo que todavía ni ha salido de retos con Juanito que fakeamos que te tocase tocar la guitarra. A ver. Que te hacía ilusión. Hemos fakeado más de cinco veces. Yo creo. ¿El qué, bro? Alguna cosa, sí. Sí. Es sincero, es sincero. Hay que valorarlo. Pero han sido fakeos leves. No ha sido nada súper exagerado. Es que ahora la gente va a creer que fakeamos cosas que... No fakeamos sorteos, por ejemplo, de... No, ni fakeamos a los borrachos que nos encontramos, por ejemplo. Hombre, no, evidentemente no. No. No son actores. Marlu, ¿tú alguna vez has fakeado algo? No. ¿Yo? ¿Mentir qué? Yo nunca he mentido en mi vida. No. Le pasa a todos. ¿Qué va? Hay algo que ya sé que hace mucho tiempo que no te importe decir. Esto fue una trola que le metí a la gente. Guau, guau, así, por favor. A ver, no sé. Ojo, eh. No te sabría decir. Algo sí. ¿Quieres mantener intacta tu reputación? No, no, te lo juro que si pensara en algo y se me ocurriera, te lo diría. ¿Algún producto que has dicho, me encanta este producto y luego no te gustaba? Por ejemplo. Puede ser. Puede ser. Algo se le ha ocurrido. Algo se la ha mirado. No puedo decir el qué, pero puede ser. No digas la marca, pero bueno, sabemos que sí, ¿vale? Que, por cierto, chicos, he traído mi sección que ya más o menos entramos con Robbill. Y es que tenemos estas cartas. Vale, vaya cartas. Estas cartas que son tipo Kings League, para poner un ejemplo que la gente entienda. Y las voy a dejar ahí en medio. Cuando os apetezca, y si no lo hago, va a ser cuando yo, va a haber algo que va a hacer que cambie la entrevista durante un tiempo limitado. Y Mar puede coger también cuando quiera y raca. Eso es. Y si no, tú ya haces como el profe cuando nadie levanta la mano, ¿no? Si no, yo voy a ir, chavales. Genial. Van a quedar aquí, ¿vale? Oye, porque hay algunas amarillas y otras rosas. Da igual o es por algo. Pero no las leas. No, mira. No, que no. Que voy a ponerlas así como rollo bonitas, como si estuviésemos en el tarot, ¿vale? Son como, pues, horretillos, yo qué sé. Hacer el pino. Espera, que me da toque, me da toque. ¿Te da toque el que estén las rosas en un lado? Es que son los dos colores de vaya vaina. Perdón. ¿Cuál es el color? ¿Te gusta más el rosa o el...? El rosa, siempre el rosa. ¿Y por qué el rosa? ¿Hay explicación de por qué te gusta más el color? Porque es una princesa. Claro. ¿Tiene algo que ver con que lo que sueles beber de fiesta es todo rosa? Me gusta el color rosa. Oye, ¿esos son tatuajes? Sí. ¿Tienes tatuajes en las manos? O sea, te están borrando un poco, ¿no? Me quiero... Bueno, un poco, sí. Pero me estoy... Me quiero llenar la mano de tatuajes. ¿Y cómo decides qué tatuaje te pones en la mano? Porque eso sí que me parece... Pues estamos... Normalmente me lo hago... ¿Sabes quién es Caja Tattoo? Negativo, pero... Bueno, es el mejor. El mejor de los mejores. O sea, es increíble. Y yo siempre me los hago con él. A partir de ahora ya es como... Es tu santo tatuaje. Ya cuando te casas con un tatuador es como... Es como el peluquero lo chico. Es muy personal, ¿sabes? Y él, de verdad, que es increíble. Yo recomiendo a todo el mundo. Y de verdad, es brutal. Vale. Y entonces, pues, estamos media hora ahí diseñando, no sé qué. Y él le manda ideas. Y él me manda también y así. Muy top, la verdad. ¿Cuántos tatuajes tienes? Tengo 17 ya. Ah, los tienes bien contados. Porque hay gente que dice cuántos tatuajes tienen y no saben cuántos. Los tengo contados, los tengo contados. ¿Tienes algún futuro tatuaje así ya pensado, decidido? Sí. ¿El qué te vas a hacer? ¿Te lo tengo que chivar? Sí. Bueno, me quiero hacer un lazo. Pero eso es muy... O sea, va a ser muy importante para mí. ¿Por qué? Tiene significado potente. Es que te he visto siempre que pones el emoji del lazo y siempre en el pelo, abro un cano, le llevas con un lazo. Va a ser para mí algo... Cuando saque algo muy importante para mí, me voy a tatuar. ¿Tiene que ver con la música? Sí. ¿Tiene que ver con un disco? No os puedo decir nada más porque entonces yo os lo estoy contando todo. Que en su portada sale un lazo a lo mejor en la portada del disco. Claro, es que ¿sabes qué pasa? Que la última vez que vino Marlucas a Vallabaina era una influencer super top, pero es que ahora tenemos a Marlucas la cantante. Es que cómo ha cambiado la cosa, tampoco en tanto tiempo. Qué bien suena eso. Es que es verdad. Gracias. Estás haciendo las cosas muy bien. Gracias. ¿Lo calificas así? ¿Estás contenta con cómo has tenido las cosas? Yo, muchísimo. Mejor de lo que nunca en mi vida hubiera podido soñar. O sea, me acuerdo que cuando hablábamos muchas veces y hasta fuera de cámaras también como que lo he podido hablar con un montón de gente y siempre ha sido como, guau, pues igual esto, lo otro, pero es que nunca en la vida hubiera imaginado poder tener colaboraciones tan increíbles, canciones tan increíbles, trabajar con productores y compositores tan increíbles. Y viajar tanto, que también te has hinchado a viajar este último año. ¿Has conocido, por ejemplo, las Haas, panas de Vallabén? Brutal. Es verdad que hoy sí que te está respondiendo, no como el día que la llamaste. ¡Hola! Me hiciste quedar súper mal. No, perdón. Dije, sí, Mar, yo creo que me lo cogerá. Estoy un desastre con el móvil, nunca respondo. Y me hablaste como seis horas después y yo, mierda. Pues ahora adelante. Y para todos nuestros fans mexicanos que han venido del programa de Haas, que encima fue muy bien. De hecho, el programa de Haas es nuestro programa más visto de toda la temporada. ¿En serio? Es el de Haas. Es que son increíbles. Son increíbles. Y su fandom es brutal. Yo cuando estuve en los auditorios que me dieron el honor de cantar en los auditorios nacionales de México, dos fechas de abrirles los shows a ellas. ¿Hiciste telonera? Ajá, o sea, les abrí los shows. Qué fuerte. Ok. Y fue una locura, pero una locura. Y los fans me apoyaron demasiado. O sea, los típicos, además el auditorio es como sentados y lo típico es normalmente te aplauden y poco más y da respeto, mucho respeto. Y ahí la gente súper apoyándome, algunos se sabían las canciones. Y Marlu, de todo lo que has hecho ahora mismo en un año, por así decirlo, de trayectoria como artista, ¿qué es lo más loco para ti de lo que ha ocurrido? Ostras, los auditorios nacionales para mí fueron una locura. ¿Cuánta gente había ahí, por ejemplo? Creo que en el auditorio caben como 10.000 personas. ¡La leche! Pasada, ¿eh? Y sentados. Sentados. Imagínate de pie. Imagínate de pie. Ya, pero claro, es que es loco. Sí, que sí. Y a todo esto, con el tema de las Haas, que son muy guays, ¿vale? Todos lo sabemos. Pero tuvimos aquí debate de si las preferías a ellas o a nosotros. Y ahora mismo estamos aquí en nuestro programa y puedes decir abiertamente y de forma sincera que nos prefieres a Vaya Vaina mil veces antes que a las Haas. Esa es tu cámara, Mar. Ahí está. Lo que pasa es que a lo mejor por apoyar a Vaya Vaina renuncias a 10.000 personas viéndote este verano. Ashley y Hannah, que os lo van a decir. Dilo, Mar, dilo. Adelante. Si no, vamos a sacar un corte en el que digas me gusta Vaya Vaina y lo vamos a meter aquí. Vamos a fakear. Un mensaje para Ashley y para Hannah, por favor, diciendo que nos prefieres. Que no te cortes, que no te hay cosa pura. ¡No! A ver, vamos a leer. A ver, cógela. Imitan al animal que mejor sepan imitar. ¿Sabes imitar a un animal? Oye, que bien se ha escapado, eh, la tía. Oye, pues creo que yo sé imitar muy bien. ¿Cuál es el animal que duerme todo el día? El perejoso. Pues yo lo puedo imitar. A ver. Increíble, increíble. Lo hace igual. Vale, pues ¿qué hay que hacer? ¿Tú sabes imitar a alguien más? Estamos entrevistando a Mar Lucas, no a un perezo. Por el momento digo, ¿qué hacemos viendo Ice Age? No, no, sí, increíble. ¿Tú sabes imitar a alguien, Juan? Tendría que pensarlo, a lo mejor, ¿no? A veces uno que era… Un elefante. Eso seguro que no. Vosotros, voy pensando yo. ¿Tú sabes imitar a alguien? Yo sé imitar a una oveja. A ver. ¿Alfon? ¿Qué triste? Está bien. Yo diría que se imitara a un caballo. A ver. Oye, ni tan mal, ¿eh? Que le ha salido bien. Lo siento, de verdad. Lo he ayudado muchísimo. No sé si vos atropeís José Mota, de pequeño. Llobía mucho José Mota. ¿Has parecido que te estabas atragantando? Escúchame, yo lo hubiera hecho peor. O sea… A ver si hubiera hecho un perezoso. Bueno, yo veía mucho José Mota y José Mota imitaba la perdiz en esto. Y hacía… No, no era así. Esa sí, mira. A mí sale perfecto este, mira. Sí, eso es más perdiz, ¿no? Bueno, vale. Un poco la perdiz era. Me he perdido. Después de este pequeño paréntesis, podemos… ¿Cómo pinta la entrevista, mi gente? Madre mía. Madre mía. Qué bueno. ¿Qué pasa? No, no, que continuemos. Ah, vale, vale. He visto que de repente habéis hecho una pausa. Digo, no sé si… Madre mía. Que en otro lado en el que has estado… ¿Vale? ¿Significa algo eso? Un momento. ASMR. Vale. A ver. No puedo hablar mientras. Ah, vale, vale. ¿Qué es eso? ¿Gloss? Es que otro de los sitios en los que has estado, por ejemplo, aparte de vaya vaina, ha sido un montón de sitios, ya están cruzando 13, también ha sido La Resistencia, que a mí me parece como muy loco. Fue una locura. Pero es que hay mucha gente que va a La Resistencia y luego piensa que, oye, mira, ha estado bien, pero lo he pasado mal. ¿Tú cómo lo pasaste en La Resistencia? Mal. ¿Lo pasaste un poco mal? A ver, tengo que decir que yo, la semana de antes… O sea, es que a mí no me avisaron con mucho tiempo. ¿Cuándo te avisan a ti de que vas a La Resistencia? Me avisaron un día antes. Ah, un día antes. O dos días antes. Hay veces que me avisan el mismo día. Pues eso. A mí me avisaron como dos días antes o así, o uno. Y yo llevaba una semana que estaba ultra enferma en la cama sin poder moverme. O sea, no me moví del sofá en una semana. Y claro, de repente me dijeron, oye, La Resistencia. Y dije, me tengo que levantar del sofá como sea, ¿sabes? O sea, para mí obviamente es una locura ir a La Resistencia. Y claro, fue como, tío, ¿cómo lo hago? Pero me tengo que levantar sí o sí. Entonces, me volví loca de la cabeza e hice algo que no hay que hacer. No hay que hacerlo. ¿Me drogaste? Aviso. ¿Hubo droga? Básicamente. ¿En serio? No. Ah, vale. Pero me tomé, o sea, por la mañana me tomé, porque todos los días me estaba tomando, ¿cómo se llama el…? Enantium. Enantium. Entonces, por la mañana me tomé enantium y por la tarde me tomé tres ibuprofenos. De golpe. Antes de ir a La Resistencia. Antes de ir. Porque me dolía todo, es que era imposible. O sea, yo iba a ir e iba a estar muriendo. Pero Mar, ¿eso fue autodiagnosticado por ti? Autodiagnosticado. No, no, fue un médico y le dijo, sí, sí, me de tres ibuprofenos seguidos. No, no, fue autodiagnosticado y le hice horrible, pero es que me tomé uno, no se me pasaba, me encontraba fatal, me tomé otro. Madre mía. Igual. Además, tenías la presión, la tensión de decir, hostia, que no me joro tú, me voy a comer otro ya. Y el último, ya estaba en el taxi llegando. ¿Y estabas mal todavía? Me encontraba horrible. Y me había traído el tercero en plan, por si acaso, si veo que no, me tomo el tercero y chao, ¿sabes? Y estaba en el coche y me sentía muy mal, muy mal. Y dije, me tomo el tercero. Y tía, llegaste además ahí al teatro, donde se graba La Resistencia, y luego encima hay como un poco también de previa tensión, porque no ves ni siquiera Broncano, según me tienen explicado. No, 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 lo ves después. ¿Lo ves según sales en directo? O sea… Sí. Entras y ahí lo ves. Y ahí está el tío. Ahí lo ves. Madre mía. ¿Y ahí no había entrada de entrar en tirolina o en nevera? Creo que no. O sea, yo si me lo hubieran dicho, probablemente, bueno, para la próxima le dije que yo me tiraba en tirolina. Es lo que yo te iba a preguntar, que si tienes como las ganas de volver para quitarte esa mala sensación. Sí, sí, sí. Sí, él, yo pensaba que me iba a comer. En plan, digo, yo con lo tímida que soy muchas veces igual me pongo nerviosa y estoy como más, ¿sabes? Y él, que es que vacila todo lo que se mueve, pues, claro, digo, encima yo súper enferma, digo, me come. Me come, me va a comer. Y no, la verdad que se portó súper bien, o sea, muy majo, no sé. Pero ¿y dices que lo pasaste mal un poco por el malestar físico tuyo? Sí. Sí. A ver, se me pasó un buen rato, porque en realidad es corto, se te hace muy corto y como que la adrenalina también del momento y los nervios te hacen como olvidarte un poco de todo, ¿sabes? Es como que tu cerebro empieza a dejar de desconectar un poco, pero luego como que se me pasó rápido y ya luego me volví a encontrar mal, ¿sabes? Sí, como que tu cuerpo está un poco alerta, que ese rato lo pasas medianamente, pero luego te cae, te da el bajón otra vez. Literal, así fue, pero bien. O sea, me hubiera gustado que hubiera sido en otro día donde yo me encontraba bien y hubiera estado como más tranquila y no sé, en otras circunstancias. Claro, últimamente también fue el otro día Lola Lolita Lormiguero, ayer fue Plex, justo en el momento en el que lo estamos grabando, fue ayer Plex. ¿Te gustaría también ir a Lormiguero a…? Sí, sí, sí. ¿Y está previsto o todavía no pones? Algo tiene que ver con el lazo, ¿no? A lo mejor cuando se acerque lo del lazo. Puede ser. Está Lormiguero ahora con mucho influencia. También fue Marta Díaz, de hecho. Sí, también. Sí. Claro, por lo que sea, han recibido crítica de la juventud en Twitter, por ejemplo, y están intentando limpiar su imagen, ¿puede ser? No, pero el tema de las críticas, yo sé que lo hemos hablado, al final aquí nosotros hablamos de todo, no nos gusta saltarnos nada y sí que es cierto que también otro de los puntos que yo quiero hablar contigo, Mar, ¿cómo lidias tú con el hate y sobre todo a veces que cuando pasas un mal día vas a la resistencia, ahora que te estás exponiendo más que antes, ¿cómo llevas tú el tema de entrar a las redes sociales, abrir el momento de los comentarios y ponerte a leer que de vez en cuando hay malos comentarios, comentarios que se dirigen a ti de una forma negativa? Bueno, yo creo que como todo son épocas. Hay épocas en las que es normalmente, siempre intento levantarme cada día y decir, Mar, o mirarme al espejo y decir, Mar, eres la número uno, eres la mejor y demuestra al mundo lo que vales, ¿sabes? Pero no creyéndome más que nadie, ¿sabes? Simplemente como que de verdad creer en ti y decir, eres la puta mamá, ¿sabes? Y la... Y entonces yo me lo digo un montón y muchas veces igual me ve alguien y se piensa, esta tía está loca. Se está gritando en el espejo. Pero de verdad, de verdad que yo me intento decir cosas bonitas siempre a mí porque al final si tú te quieres, eso obviamente se nota y si no te quieres, también se nota. Y hay épocas en las que obviamente no se puede controlar, tienes la autoestima mucho más baja, estás insegura, te dices cosas pues no muy bonitas y entonces en esa época donde tú te estás diciendo, porque muchas veces nuestro peor enemigo somos nosotros y las críticas cuando nos afectan realmente es porque le estamos dando de alguna manera la razón por milésimas de segundo a lo que estás leyendo, a lo que estás oyendo, le estás dando la razón porque en tu cabeza crees que es posible, ¿sabes? O crees que es real, porque si tú estás seguro de que algo no es así, por más que te lo digan no te va a afectar. Pero si tú estás inseguro y estás en una época pensando, pues yo qué sé, pues estoy inseguro con, yo qué sé, con mi pelo y justamente alguien me dice, oye, qué pelo más horrible, pues voy a decir, ostras, pues me va a doler, ¿sabes? Pero si yo creo que mi pelazo es un pelazo, digo, pues a mí me da igual. Claro, entonces cuando tengo épocas horribles o que estoy así más débil o lo que sea, pues sí me hunden más de lo normal. ¿Y tú notas que ahora cuando has empezado a hacer música y te expones un poquito más porque haces más promo, porque estás más al desnudo en un escenario? ¿Crees que tú ves eso que estás más expuesto ahora mismo que antes cuando simplemente te dedicabas a redes y ya está? 100%, porque cuando... Me doy cuenta también muchas veces ahora cuando hago un montón de contenido de música en TikTok y en... Sí, que a lo mejor también subes algún acústico, alguna cover. Sí. Eso es también como mostrarte tú más yo que nunca. Sí, cuento mis experiencias, cuento lo que pienso, lo que vivo en la música y lo comparto y al final cuando... Antes igual solo hacía como bailes y sonreír y poco más. Y ahora al exponerte un poco más, al hablar, al contar, yo qué sé, lo que sea de... El otro día, por ejemplo, subí un TikTok que ponía como... O sea, era una foto mía de pequeña y ponía como, entre comillas, nunca podré ser cantante. Y luego como fotos del Auditorio Nacional y de los carteles del Big Sound y de Bombastic que ya tengo cerrados este verano, de los shows. Sí. Para mí, a mí me hacía una ilusión eso de planteármelo a veces y decir, tío, yo de pequeña me acuerdo perfectamente que yo nunca en la vida me planteé poder hacer esto o dedicarme a la música porque yo me ponía a mi propio límite y decías que es imposible, ¿sabes? Entonces, ahora verme cantando en los Auditorios Nacionales o cerrándome... O sea, cantando en el Bombastic o en el Big Sound que es como... Tío, he ido mil veces a esos festivales a ver a los artistas que yo admiro y estar en el cartel al lado de ellos es como... Para mí es un sueño, es una locura, ¿sabes? Y de todo el mundo... Como que yo lo hice con toda mi mejor intención y con toda la ilusión del mundo y la gente ya en los comentarios era como... Y nunca lo vas a ser, no sé qué... Y qué vergüenza, ¿sabes? Y es como... Sobra, ¿sabes? Ahora mismo, sabiendo todo esto, yo me acuerdo el año pasado cuando hablábamos y decíamos... Jolín Mar, ya verás cuando se va a volcar un huevo la gente porque vienes de una industria que es de creadores de contenido y demás y sobre todo porque tenías una comunidad muy grande, al igual que ahora, que ha ido creciendo. Pero, ¿crees que a lo mejor el haber sido antes creadora de contenido, como bien dices, de bailes, etcétera, ha hecho que ahora que te has lanzado a ser artista, que incluso a veces se persiga la frase de ahora cualquiera puede cantar, ¿te ha hecho que todo tu trabajo se infravalore más? Tiene sus pros y sus contras, como todo en esta vida, al final. He escuchado a mi madre de repente. No, pero es muy real. O sea, al final, sus pros es que obviamente tengo la oportunidad de tener mucha más audiencia que me está escuchando y me está viendo que una persona que empieza de cero, es lógico. Yo, al final, pues tengo una plataforma que me ayuda a que mucha gente vea todo lo que puedo hacer. Pero esa plataforma, o sea, a mí me ha costado mucho entender que nadie nace aprendido, ¿sabes? Y todo el mundo cuando empieza tiene que aprender. O sea, yo estoy en un constante aprendizaje, me levanto cada día aprendiendo y mejorando un poquito más. Es imposible que yo ahora mismo salga a hacer un show o un concierto y haga lo mismo que una persona que lleva 5 o 10 años practicando y mejorando en el mundo de la música como en cualquiera. Es como si te comparas, empiezas a ser actriz o actor y te comparas con Johnny Depp. Es como, estás loco, ¿sabes? Ya, pero el primer día tienes ya una comunidad grande que va a ver lo que vas a hacer. O sea, no eres un artista normal. Claro, y de ahí porque te comparan con la gente que lleva 10 años en la industria, es lógico que ni voy a cantar igual, ni voy a tener la misma presencia, ni, o sea, lo hago lo mejor que puedo y estoy aprendiendo. Si es que acabo de empezar, no llevo ni un año, ¿sabes? Y la gente como que me exige muchísimo y que lo haga todo perfecto. Y es como, es que primero no soy perfecta, ¿sabes? Y segundo que es eso, o sea, estoy mejorando poco a poco y no tengo que tener prisa. Es algo que, de verdad, el proceso y como el proceso a llegar a la meta, a llegar a ese sueño, es lo bonito, ¿sabes? Luego llegar es, bueno, sí, ya lo tengo, ahora qué más. ¿Sabes? Como que realmente el llegar no es lo que de verdad te hace feliz, sino el camino, el aprender, el mejorar. Oye, hablas de Bombastic y de Big Sound, que son dos festis que nosotros, bueno, el año pasado fuimos a todos los Bombastic. También fuimos... Vaya vaina. Nos vimos, nos vimos. Es más, Mar y nosotros nos conocimos en el Bombastic de Asturias de Galicia hace dos años. Es verdad. Y también, bueno, a Bombastic creo que iremos, tenemos que hablarlo todavía. Marino, Marino. Ahora somos nosotros los que lanzamos el mensaje. Marino. Es que el Bombastic realmente... No, es de los mejores... ¿Por qué me has contratado? No, es porque... Pero es de los mejores festivales que hay. Yo, el año pasado, a los únicos que fui fueron a los Bombastic. Porque casualmente este año cantan ellos. Casualmente. Pero, y por ejemplo, Big Sound, Bastual de Málaga. Sí. Nosotros vamos, ya confirmadísimo. Sí, eso es verdad. Vamos a estar por allí. Y que estaremos contigo. Qué guay. Y tú, cuando termines... Bueno, no sé si... Contigo, vamos a ir al escenario a cantar contigo también. Oye, yo estuve. Vamos a tu camerino. Es más, compartimos. Nos gustaría, mientras tú estás cantando, nosotros estar a un lado haciendo como algún baile. Palmas. ¡Olé, olé, olé! No, pero... Y no ha sido ningún feste todavía ni nada, ¿no? No, no, no. O sea, yo el año pasado hice... Nueve fechas de los 40... Ah, es verdad, en verano. En verano. La gira de verano. Es verdad. Que vaya gira tú. O sea... Pero si coincidimos también un día que venías de un concierto, que estuvimos también en un bombastic en el Alicante, que venías de cantar, ya me acuerdo. La verdad que mi primer show fue con los 40. Qué guay. Entonces, claro, yo tengo como una conexión muy grande con los 40, ¿sabes? Porque literal me dieron como la primera oportunidad para subirme a un escenario. Suenas mucho ahí, ¿eh? Bueno, me lo curré, me lo curré. Estuve ahí, venga, venga, ¿sabes? Yo es que pongo los 40, yo vengo con los 40 siempre a trabajar y todo y suena bastante. ¿Te pones nerviosa antes de subirte al escenario o lo llevas con calma? Antes sí, mucho, mucho. Me pongo muy nerviosa. Yo en realidad soy muy tímida, muy introvertida. Yo en clase era la típica niña que estaba ahí invisible, que... La pringadilla de claro. ¿Sí? ¿En serio? Tenías el... Sí, sí, yo no... A mí los populares me tenían ahí como el bicho raro. ¿Sabes? Yo nada, yo estaba... Es un poco la historia de Patito Feo, ¿no? A lo mejor. Bueno, bueno. Las divinas se van a formar. ¿Y has tenido algún episodio y a lo mejor decir justo antes del concierto no me subo, no me subo, estoy ya para acá o no te ha pasado? Hostia. Que no me subo, ¿no? Porque tengo claro que me subo, me subo como sea, ¿sabes? Pero al principio es como que se te remueve todo. ¿Tienes algún truquillo? Respiro muy fuerte. Hago como... Soplo muy fuerte así como las veces que haga falta para también decirle a mi cuerpo como relájate porque si salgo como alterada la voz te tiembla. O sea, da igual lo que hayas practicado, da igual lo bien que te salga, luego sales ahí y es como que los nervios te pasan o sea, pero te matan, ¿sabes? Yo hay una cosa más que he notado la diferencia también. Se te empieza a tratar ya como celebridad, por así decirlo, cuando se te empieza a hablar de la vida privada. Yo es que solo que ya de repente te viene una alfombra roja y te preguntaban por la vida privada. Te preguntaban ¿qué? ¿Qué has estado celebrando tu cumple en Miami? Sí. Y yo dije, joder, cómo van cambiando las cosas que al final cuando se meten ahí. Yo no sé, ¿cómo llevas tú que a la gente le interese con quién sales, con quién no sales, con quién te haces vídeos, con quién te vas de vacaciones? Bueno, realmente o sea, intento mantenerlo como bastante privado porque siento, o sea, ya he tenido alguna relación pública y la verdad que lo pasé muy mal, entonces como que medio aprendí y dije como si no vale, hasta que no valga la pena así de verdad y sepa que todo está bien, como que siento que la gente cuando se mete en algo lo acaba jodiendo un poco, ¿sabes? Como que me da ese... Hasta que no haya como mucha formalidad en una relación tú nunca vas a decir oye, mira, pues estoy con esta persona. Sí, como que me cuesta mucho porque... Bueno, tampoco he tenido ningún novio, ¿vale? Lo digo aquí como si hubiera tenido novios en secreto. No, 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 no he tenido ningún novio pero la gente que he podido conocer en estos tres años de soltería que se dicen pronto tres años. Tres años, ¿eh? Madre mía, tres años. A la gente que he podido conocer no la he expuesto porque no siento que sea como... Tengo que sentirme como en el momento, ¿sabes? Es que es pasar una cosa u otra, ¿eh? Porque antes yo me acuerdo el momento de... Cuando empezaste con las redes, cuando tenías a... Claro, ahí te da todo igual y dices... Exponíais todo, grababais un montón y ahora ya pues madurez también, ¿no? Realmente es que fue muy, muy expuesto, ¿sabes? Porque es que hasta decíamos cuando nos enfadábamos, cuando estábamos, cuando no, cuando... Claro, era de grabarlo todo a todas horas y era como, tío, ya llega un punto en el que al principio como que estás en la ola y no pasa nada pero ya cuando vienen los problemas es tremendo, ¿sabes? ¿Por qué no has subido? Llevas tres días sin subir un Astor y con... No, no, cosas peores, o sea... Como que encima los fans están atentos de todo luego, que están ahí al quite rápido. Claro, no, luego cuando tú expones una relación al final ellos obviamente se vienen con derecho a opinar de tu relación y eso te afecta, quieras o no, porque sí... Y afecta la relación también. Claro, claro, con la otra persona porque los dos estáis leyendo esas cosas y los dos, aunque sepáis que igual no es así, los dos, cuando la gente dice o tantos miles de gentes de repente dicen lo que sea, pues es como que de verdad acaba... Te nace hasta la duda sobre, oye, a lo mejor tienen razón sobre este gesto o esta cosa. No, te pasan mil cosas por la cabeza porque es que cada uno opina una... O sea, yo qué sé, igual estás grabando algo y de repente te dice es que... Yo qué sé. Es que ha mirado cuando se ha caído o te ha mirado mal. Claro, cuando mirad que en un segundo ha mirado para el suelo, eso significa que no la quiere, ¿sabes? Y es como... Y estoy diciendo qué coño, tío. A mí eso me rayaba, por ejemplo, de la relación de Ibelky y Lola Lolita y de Sofiasurfers que todo el rato cuando subían vídeos uno con otro decían pues pega más 13. En plan, estás diciendo que mi hermana pega más con mi novio, pero todo el mundo lo decía. Yo decía, me gustaría la cabeza que todo el mundo me estuviese diciendo pues pega más con tu hermana, ¿eh? Pega más con tu hermano. Te imaginas que rayado. Hay que rayar la cabeza y que todo el mundo lo ponga. Es como... Joder, me voy a liar con mi cuñado. No, hay que ser una pasta... Hay que ser... Tienes que ser duro para que no te afecte. Realmente, yo siempre digo que para meterte en este mundillo algo tienes que tener de locura. Dejar a un lado la cordura. ¿Estás diciendo que estás un poco loca tú? Sí. Bueno, todos, ¿vale? Estamos muy locos. Es lo que hay. Y la dignidad. La dignidad y la vergüenza te la dejas en casa, la cordura también y pa'lante. ¿Sabes? ¿Has pensado en algún momento ojalá no fuera yo influencer, ojalá no fuera conocida? Ostras, muchas veces me he planteado dejar las redes. ¿Sí? ¿Ah, en serio? Sí, sí, sí. A ver, muchas no. Porque me gusta mucho. Al final, realmente lo elegí y estoy muy agradecida y muy, como, de verdad, el poder vivir y trabajar, aunque mucha gente dirá que no es trabajo, es una conversación aparte. Es un trabajo. Trabajar de algo. Obviamente, trabajar te la sabes, Marta. No, de momento no. Bueno, total, que trabajar y vivir de algo que realmente te apasiona es un regalo y eso no se puede negar. Es un regalo porque hay mucha gente que no tiene la suerte de poder trabajar y encontrar algo que realmente le apasione, ¿sabes? Y eso es una locura. Pero llevas desde los 13, tú. Es una locura, ¿eh? Sí. antes lo he visto, estaba viendo un poco la documentación esta mañana de cosas que has hecho. Llevas desde los 13. He visto, por ejemplo, una locura, os vais a quedar locos, que a los 15 años, tú cuando ya empezaste con las redes y tenías buenos números y demás... Eso era musical y todo eso, ¿no? Sí. Tía que te llegaron una vez hasta, dices que unos seguidores a seguirte a tu casa. Sí. Con 15 años, tú. Eran niños del cole. Eran más pequeñitos. Ya, pero no deja de dar mal rollo, ¿no? Me daba mucho mal rollo. Sí. O sea, a mí me... Que realmente yo sabía que no iba a pasar nada porque primero que eran más pequeños que yo y segundo que al final quiero decir que yo entendía que era por la gracia de pues que... Yo qué sé, pues me ven como... Sí, me idolatran y de repente no soy humana, ¿sabes? Y soy no sé el qué y pues te... No sé, pues se les pasa por la cabeza que es una buena idea perseguir a alguien hasta su casa. Sí, a mí yo eso lo hacía bastante de enorme. De vez en cuando, ¿no? Ah, ya os decía yo que se parecía mucho a ti quien me sigue, tío. Claro. Lo tengo todo claro, macho. Te decía yo que el del banco de fuera de mi casa se parecía más fácil. Digo, pero sí que jodido. Madre mía. Y no, pues da mucho miedo porque te pican a casa, te siguen y tú notas que te están siguiendo y al final tenía que caminar rápido o hasta correr o hasta irme por calles para perderles la pista porque era como tío, es que van a saber dónde vivo y me van a estar yo qué sé, ¿sabes? Me pueden esperar en la puerta de mi casa y es que ya no voy a estar tranquila. Y tú siendo tan pequeña ¿cómo lo han llevado esto tus padres y tu familia y tu entorno? Al principio fatal. Mi padre se quería tirar de los pelos. O sea, mi madre como que... Se enfadan contigo incluso de quítate de ahí que no... No, no. Siempre me han dejado hacer lo que quiero pero siempre me han dicho que vaya con mucho cuidado porque mi padre siempre me ha dicho que hay mucha gente loca en el mundo. Es verdad. Más que yo. Y tu hija la primera. Más que yo. Entonces, claro. Sí, hay gente que no tiene tan buenas intenciones en este mundo y eso es algo así. Entonces, te toca tener cuidado y más como mujer. Algo que se acentúa mucho también en el tema de la música y que hay que andar con especial cuidado es cuando empiezas en el tema musical o cuando crees que te va a ir medianamente bien tienes que tener mucho cuidado de con quién te arrimas o con quién te juntas porque se han visto casos de cantantes que han sido timados de gente que les tapan y luego se hacen con su dinero y con sus derechos. ¿Tú has tenido mucho cuidado con esto? Con la música. Sí, con el tema musical de a ver con quién me meto a ver cuándo... Es que justo Mar está en buenas manos. Sí, pero me costó encontrar un buen equipo porque yo estuve sin publicar música dos años y tres meses. Por ese tema también. Desde que empezaste dices, ¿estuviste dos años y tres meses preparando música? Sí, yo estuve dos años y tres meses haciendo música preparándome, aprendiendo un poco cómo funcionaba todo conociendo a gente y hasta que encontré a mi equipo y a mi manager sobre todo que de verdad... Peter. Peter, coach. Que de verdad me costó mucho encontrar una persona... Yo tengo claro que para un buen proyecto... O sea, el otro día estaba viendo Violeta. Hola, tú. Bueno, Siendo lo que queráis y digáis lo que queráis... Las cosas de Disney Channel te dan muchas lecciones de vida y eso no es debatible. Eso sí, lo del invierno lo he intentado y no funciona. Y te da, por ejemplo, conocer qué es el R.T. También. Por ejemplo, pues, Violeta, el otro día vi un capítulo que decía el profesor les hacía trabajar juntos. Es que esto parece chiste, pero va muy en serio, ¿vale? Es como buscar el... Lo que hay detrás. Metáfora de todo. Claro. Él decía como que uno puede ser muy fuerte, pero juntos somos más. Qué bonita moraleja. Todos a una como junto de Junta. Entonces, claro, yo tengo claro que para tener un proyecto, por más que uno tenga lo que hay que tener o tenga talento o lo que sea que tenga que tener, necesito un buen equipo. Eso lo tengo clarísimo desde que empecé y yo siempre he buscado tener a los mejores a mi lado y que sean buena gente y buenas personas. Sobre todo importante. Es muy importante rodearte de buena gente y gente muy talentosa para tener un buen equipo que soporte todo ese proyecto para que vaya aún más lejos. ¿Sabes? Porque de verdad es muy importante. Entonces, a mí me ha costado un montón. Estuve negociando para firmar con alguien como ocho meses. Claro, y si no lo hacerías con todos. Claro, yo vi todas las opciones posibles, vi todo, estuve, bueno, mil cosas y tardé, pero encontré un sitio donde me sentía con un buen equipo y en familia, ¿sabes? Familia, sobre todo eso, que sientas al final que estén mal. ¿Te llevas queriendo levantar la carta un rato? Sí, como media hora. Quería que saliese. Es la de que no se puede decir ni sí ni no durante... hasta que alguien falle. Pero se me da un poco mal. ¿Se te da mal? Me encanta, me encanta, me encanta. Puede. Vale, se hacen súper viral estos vídeos, porque, tío, y sobre todo porque la gente lo empieza a hacer bien y luego se confían en los últimos cinco segundos y a tomar por culo. ¿A ti te pasa? A mí me pasa. A mí me pasa bastante. ¿Te pasa mucho? Muchísimo. Ahora vamos a estar sufriendo un montón durante este tramo de la entrevista. ¿Quieres seguir tú, Mar? Estoy todo el rato analizando... No puedo decir. ¡Ay, ya lo he dicho! Joder, tío. Es que soy muy mala con esto. No, 10 segundos. Pero es muy mala. Muy poco tiempo. Estaba analizando, tío, pero ¿cómo no habéis dicho? Es muy difícil. Es muy difícil. A mí me da muy mal. Jugamos práctica un poquito. Jugamos mucho hasta entre nosotros en la empresa. Me gustaría saber, porque has dicho que te impresiona mucho, que no te lo esperabas de niña. Ya lo has dicho. Por ejemplo... Ya lo habíamos terminado, Ya habíamos terminado. Si queréis, seguimos toda la entrevista y ser una entrevista de mierda porque estamos los cuatro pensando... Escucha, vamos a intentarlo otra vez, ¿vale? La última. Vale. Y quien falle tiene que hacer una voltereta. ¡Hala! ¡Hala, hala, hala! ¿Tú sabes hacer volteretas? Por supuesto. Hay moqueta, ¿no? Marta, ¿alguna vez has hecho una voltereta? ¿Qué? ¿Alguna vez has hecho una voltereta? Madre mía, qué nervioso estoy. Pues... Verás para hacer la pregunta, ¿eh? Ya lo has dicho. No. ¡Toma! Juan, tienes que hacer una voltereta encima de la mesa, que si no, no se ve. No, ahí no. Ahí, ahí, ahí. Pero es que no se va a ver. Creo que viene Cifri. Pero encima de la mesa la va a partir. Encima de la mesa no la parte, ¿no? Están con el hombro, ¿no? Porque yo... Hazla ahí. Como quieras. ¿De verdad me vais a hacer eso? ¿Cifri, podemos coger la cámara y hacerlo? Se va a ver. Que sí, que se ve. Que tengas cuidado. Que tengas cuidado. Ten cuidado. Oye, lo siento, chicos, por armar este pitote de la voltereta y todo. No sé en qué momento es la cosa. Yo iba a hacer una pregunta seria y me va a tocar hacer ahora... Bueno, espérale. Ahora vas a ser acrobata durante un segundo. Oye, mientras tanto, gente, que hay mucho porcentaje de peña que nos veis y no le dais simplemente a lo más fácil, que es el botón de suscribiros. Así que nada, que aprovechéis, le dais a suscribiros y al like. Y no lo dicen nosotros, pero si te lo dice Marlucas, ¿te suscribes? Mar, coméntaselo, diles que se suscriban. Porfa. Madre mía, vaya flow, eh. Ay, ay. Suscríbete. ¡Oh! Increíble. Ese guiño no ha sido muy bueno. Ha sido como un doble... Si te lo dice Marlucas es que no quieres suscribirte. No, no, no. Ya puedo hacer la voltereta. Yo estoy flipando con esto. Pero tú, ¿has hecho alguna voltereta alguna vez? De hecho, de pequeño, no tiene nada que ver. Tío, un segundo. Luces de los que suspendían en Educación Física por no saber hacer una voltereta. O por flexibilidad. Pero si... Venga, hazlo, hazlo. De mí de pequeño me gustaba mucho Gervase de Fer, que es un medallista lítmico de gimnasia rítmica y yo iba al río de mi pueblo que tiene arena y hacía un cuadrado y hacía volteretas de esquina a esquina. Pero eso hace mucho tiempo. Este es increíble. No sé por qué he contado esto. Mi vida sigue igual. Vamos a animarle. Eh, 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 eh. Ha temblado el suelo y todo. Escucha, eso no es una voltereta. Es una croquetamada. No iba a hacerlo con las manos porque me iba a snucar. Bueno, vale, vale. Es snucar. Menos mal que no necesito. Qué raro, ¿no? Sé como muy raro esto. ¿Vamos a seguir? Lo siento. Mar, tú antes has dicho que te impresionaba que de pequeña tú nunca habías pensado voy a salir en un cartel, voy a ser artista, yo nunca podría cantar. A mí me gustaría saber cómo se siente el salir a la calle y ver una lona en Madrid. En Barcelona. En Barcelona, perdón. Con tu puta cara anunciando algo. O sea, es que yo me imagino el verme y digo no, me lo puedo creer. No, a ti no te pondrían. No sé, tío. La gente se iría. Adentro otra vez. No comprarían la marca. No comprarían. ¿Sabes que yo, de pequeña, miraba los carteles así, sobre todo en el aeropuerto? Como que yo, ¿sabes cuándo pasas y están todas las marcas de maquillaje y perfumes? En el duty free. Ajá. En el duty free. Vas y ves todas las caras de las modelos guapísimas. Y claro, yo de pequeña, 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 si estoy hablando, no sé. ¿Hace 10 años? Puede ser, sí. Uf, qué mayor me acabo de sentir. ¿Te sientes mayor con 21 que tienes? Bueno, total, que cuando era pequeña yo veía esas cosas y le decía a mi madre, mamá, ojalá algún día pueda estar en un cartel así, no sé qué. Te puedes imaginar a mi yo de 11 años o 10 años diciéndole a su madre, mami, ojalá. Esa es tu voz. No lo sé. Mami, ojalá algún día podré estar en un cartel. 10 años después yo. ¿Qué es esto? ¿Sabes? Era como, lol. O sea, fuerte. Sigo sin creérmelo. Es como que lo vi en persona y era como, tío. Y no solo estaba, o sea, estaba en buses, en el metro y me mandaban todos fotos y era como, es que sigo sin creérmelo. ¿Sabes? Era como, no sé. ¿Qué no te creías? Más el verte ahí o también lo que te da hacer una campaña así. El verme así. Pasta. ¿Por qué? Una pasta así, ojo. Campañas llevo haciendo bastante tiempo. Claro. Pero es la campaña más tocha, sí, yo creo. Sí. Es la más grande. Es la más grande. Creo que te lo escuché ahí con Karim, que estuvisteis hablándolo. Sí. Además, la más grande a nivel de pasta. ¿Tú te acuerdas de que no te dijiste la pregunta que ha hecho Karim? Se la hizo a Mar. Es verdad. Lo dije yo, lo dije yo. Ah, a ti. Habéis hecho una pregunta que había hecho Karim a Mar. Copiamos esa pregunta otro día en el programa. ¿Y qué os respondieron? No, no respondió mal. Robert Grill. Ah, Robert Grill. Es verdad. ¿Ah, no? No, no, no. No, dijo lo suficiente para comprarme un nuevo bote, porque tenía un bote con picante, con cosas picantes que estuvimos con el nuevo. Cagao. Un poco de cagao. Robert cagao. Cagao. Que no dijiste la pasta que... No, dijo que se podía comprar. Yo dije un piso. Claro. Ah, dijiste que te podías comprar un piso en Madrid. No. Un piso estándar. Un piso. Yo dije un piso... Es muy variable la cifra. Claro. Muy bien. Muy bien respondido. No te mojaste mucho. Pues yo creo, Mar, que por lo feliz que te ha hecho lo de la pancarta y tal, se lo podrías haber dejado gratis, ¿no? La campaña. Bueno. No. Una cosa, una cosa que aquí hay un tema que yo tengo duda real. Aquí hay un tema. ¿Qué es esto del LOL? ¿Tú juegas al LOL? ¿Qué movida pasa? Acláralo porque claro... Ya ves, es una rayada y encima te están emparejando. Es una historia muy larga, pero os la voy a intentar resumir. Vale, vale. Ya vale, vale. Pero cuéntalo de que te emparejan también con Werly. Pero es que le has hecho una campaña tú a LOL tremenda. Claro, claro, pero espera un segundo. Porque también, es que, claro. También hay tela, aquí, ¿no? Hay tela, hay tela. Yo tengo un primo, ¿vale? Que realmente, claro, pero realmente se llama Jauma, Jauma, Marcet, Lucas, mi primo. El Lucas. Claro. Entonces, mi primo, artísticamente, se llama Mindfreak. ¿Artísticamente te refieres al mundo gamer? Claro. El nickname. Ajá, el nickname. Vale. Entonces, se llama Mindfreak y él, comenta partidas de LOL y juega a veces, pero él como que es más de comentar. ¿Y es profesional? ¿Es bueno? Es muy bueno. No, de verdad, es muy bueno. En el mundo del stream, es como que cada mundillo es un mundo nuevo. Porque la gente que está muy en Instagram no conoce las cosas de TikTok ni los audios de TikTok ni los tiktokers ni como que otro mundo. Los tiktokers no conocen a los instagramers realmente como consolidados que son instagramers. Los de Twitch, lo mismo. youtubers. Y Twitter igual. Cada mundo es... Twitter igual. Es verdad. Como que cada plataforma es un mundo nuevo. Ok. Vale, pues en el mundo de stream, obviamente a mí no me conocen y yo soy la prima de Mindfreak. A ver, pero te tienen que conocer. No, no, no me conocen. ¿Cómo no te van a conocer? Aunque sabes, suena. Yo soy la prima, o sea, me conocen por ser la prima de Mindfreak. ¿En serio? Claro. Y en el mundo de TikTok, a tu primo le conocen por ser el primo de Marlou. Es que mi primo no sube TikToks. Ah, vale. O sea, no se le conoce. Bueno, yo he empezado ahora a explicar un poco. Vale. Pero claro, nunca ha querido grabar un TikTok conmigo ni nada, así que, bueno, en fin, da igual. Pero bien tu primo y tú bien, guayos. Sí, sí, pero lo que pasa es que nunca habíamos dicho tampoco mucho que éramos primos, pero porque para mí es mi primo mayor de toda la vida y yo soy su prima pequeña de toda la vida. En plan, como que se nos hace raro. Fuera de redes, claro. Claro, el mindfreak. Además, que es un mundo que nunca choca, o sea, nunca te vas a encontrar con él en nada si no estás tú ligado con el LOL. Exacto. Pero y tú te plantas de repente en Berlín. Sí, eso es una historia muy larga, pero el resumen es que mi primo y yo nos empezamos a vacilar en Twitter porque yo me empiezo a enganchar a Twitter así a muerte, que es adictísimo. No, tuiteas un montón, lo he estado viendo. Un montón, soy muy adicta al Twitter, pero fuerte. Te mojas además, eh. Eso tiene cosas malas, Twitter, que Twitter es ahí una… No, no, pero se está haciendo Twitter a guay, eh. ¿Eres Twitter? Unpopular opinion, como diría en Twitter, eh… TikTok es más tóxico que Twitter. ¿Qué lo pusiste ayer en Twitter, eso? Para mí, sí lo es. Te lo pudiera comprar. Y puede ser que gente… Puede ser que mucha gente no opine lo mismo, pero yo, en mi sincera opinión, para mí, es mucho más tóxico TikTok cuando tiene que ser tóxico. O sea, en el momento en el que estás en una ola de hate o en los comentarios de los vídeos o lo que sea, como que, siento que la gente está más a criticar y en Twitter simplemente es como más de… Igual te pueden decir cualquier cosa, pero es más a la coña. Sí. O sea, es como que son burros, pero porque… Más por el meme. Sueltan cualquier… Ajá, sí. Pero no es como hacer daño. No he visto tanta intención de hacer daño. Igual hay algunos, ¿sabes? Pero no me los he encontrado aún. De momento. Aún. Pero bueno, en fin, total, que nos empezamos a vacilar mi primo y yo. Y, o sea, como que la gente del LOL empieza a decirle a mi primo que me enseñe a jugar al LOL. Yo le vacilo a mi primo y le digo, como enséñame, él me dice, no, es una droga demasiado dura, esto no, ¿sabes? No te quiero joder la vida, no sé qué. No te quiero joder si buprofenos seguidos, Mar. Claro. Entonces yo le digo, como que vacilándole, en plan, eso es que tienes miedo de que sea mejor que tú, ¿sabes? Y que se cumpla esto de que la aprendí super al maestro y ahí vacilándonos. Y al final se empezó a hacer como viral y la gente del LOL como que empezó a seguir esto y les hacía gracia que yo tuviera algo que ver con el LOL y que mi primo me enseñara y que no sé qué. Y Razork, ahí entra un nuevo personaje a la historia, Razork me comenta a mí en uno de estos que se hace viral de tuit vacilando a mi primo, me comenta, no sé el qué, no me acuerdo, yo respondí a los tres primeros, como que retuiteé citando a los tres primeros poniendo cualquier tontería que se me pasó por la cabeza y ahí uno de ellos era Razork y yo no sabía quién era Razork, o sea, yo no tenía ni idea de casi lo que era el LOL, ¿sabes? Como para saber qué profesionales habían jugando a ese juego y no sabía ni que habían profesionales jugando a ese juego, o sea, para mí era como el Mario Bros, ¿sabes? O Club Penguin, ¿sabes? Y después... Los Club Penguin pescando los peces naranja. y de repente me llevan, pasa todo esto y de repente me empiezan a juntar con Razork y con mi primo y esto y lo otro y se empieza a hacer super viral y me invitan a Berlín y yo como, sí, vamos, ¿sabes? Sin saber dónde te metían ni nada, claro. No, yo pensaba que iba a haber a cuatro frikis jugando a LOL y de repente me encuentro un pedazo de estadio con profesionales jugando a ese juego y salas en plan de gente muy grande, streamers muy grandes comentando las jugadas me empiezan a explicar todo del juego como que conozco a gente de toda la comunidad y digo, pero qué locura es esta, me sentía como en la Champions del Barça-Madrid, ¿sabes? Era como, tío, que esto va muy en serio, ¿sabes? Que no es lo que yo me creía que era, ¿sabes? De verdad que vas a entrar a una oficina con cuatro frikis con gafas, así jugando. Claro, yo me creía que era eso, yo llevo toda mi vida viendo a mi hermano mayor y a mis dos primos jugando a LOL hasta las 3 de la mañana que muchas veces tenía que pelearme con mi hermano en plan, cállate de una vez que son las 3 de la mañana y quiero dormir, ¿sabes? Y claro, de repente me empiezan a enseñar el LOL y me empiezan a enseñar todo y digo, pero qué locura es esta. Entendí por qué la gente se engancha tanto. Es muy interesante el juego. El juego como tal. Mucho, ¿Aprendiste a jugar y jugaste? No aprendí a jugar, me enseñaron así cuatro cosas, pero no. Es como más a entender el juego porque es un juego complicado, ¿sabes? Pero de verdad que es muy interesante y que se juega profesionalmente, ¿sabes? Que no es ninguna tontería. Mucha pasta a la guerra. La gente luego gana mucha pasta. ¿Y por qué de repente Razor ya está metido en la historia y lo de Werly? Porque Werly fue el que me llevó a Berlín con Heretics. Fui a comentar partidas de LOL, de la Championship. Yo quiero saber, ¿qué comentas tú en LOL? O sea, me refiero, es como si yo me jugaba a la Cammington. ¿Tú has visto Big Bang Theory? Sí. Vale, pues yo era la rubia tonta, yo era Penny. ¿Eras Penny? ¿Sabes? Kaylee Cuoco. Claro, o sea, estaban los frikis, estaba Werly ahí diciendo con Sando y Sendo, Sando. Sheldon. El de Big Bang. Sheldon. Estaban ahí comentando todo el rato en plan esto, lo otro, y sí, porque han elegido esto y esto significa que... Y yo estaba como... Ya. Oye, qué buena historia me parece. que se peguen. Muy random, muy random. Muy random. Y para random lo que te pasó en los Army Awards. A mí eso sí me parece rando. Otra cosa rando. Es que el 2024 está siendo bien random, ¿sabes? O sea, gané un premio por literalmente no hacer nada. A ver, contextualizamos a la gente, ¿vale? Resulta que Ceci Army hace unos premios, tuvimos aquí al Jojo, en Calle de Vaina, en Trevistón. Tuvimos al abuelo que ganó. ¿En serio? Sí, es un entrevistón, la verdad, os lo recomiendo si no lo habéis visto. Y los premios de Ceci Army hace una sección que es respuestas, ¿no? En plan, mejor comentario. Resulta que Marta Díaz, amiga tuya, que lleve muy bien, se lesiona de ligamentos. Ligamentos cruzados, el peor hueso. El peor hueso. Y tú, en esos premios, estás nominada por responder a ese post que hace Marta Díaz poniendo que el ligamento es un... El peor hueso. Es el peor hueso. No, el comentario era qué mal es el peor hueso, necesita reposo. Algo así. No me acuerdo, pero era como ánimo Marta, el ligamento es el peor hueso o algo así. ¿Y ese comentario quién lo hizo? Porque no lo hiciste tú. Yo lo sé ya 100%. Es que yo no lo sabía. Yo lo vi en Twitter, ¿vale? Una persona en su casa, ¿vale? Se le ocurre la gran idea, gran idea, de hacer con Photoshop un comentario, bueno, dos comentarios, uno mío, diciendo eso, del ligamento es el peor hueso, no sé qué, no sé cuántos, ánimo Marta, y otro, de Sergio Rellilón poniendo, respondiendo a respondiendo al post de Marta donde estaba literalmente explicando que estaba en una situación horrible, que se habían roto los ligamentos cruzados y que la iban a operar y que no sé qué, pues Sergio Rellilón respondiendo y caritas con corazones, ¿sabes? Entonces, como ese comentario nadie se lo creyó, porque era lógico que él no iba a responder eso, pues el mío, no sé por qué, igual porque, no sé, me ven cara de un poco estúpida, no sé, pues se lo creyeron y empezaron a difundirlo por todas partes y nada, el comentario se hizo súper viral y todo el mundo se creía que yo había puesto ese comentario, tanto... cuando llega, es que no se sabe si es mentira. Claro, pero tanto que aún yo diciendo ese comentario es falso, la gente se creía que yo lo hacía por lavar mi imagen y digo, si algún día diría alguna barbaridad de estas, seguro, seguro, porque yo soy mucho de decir estas cosas, pero ese comentario no lo dije yo, ¿sabes? Es que la cara de Ceciarmi y de Santiago Segura entregándote el premio cuando tú dices que no es un premio que tú te mereces porque no hiciste ese comentario, yo ya dije mil veces que ese comentario se podían sorprender de cualquier manera, pero lo dije en todas las redes sociales que yo ese comentario no era mío. Pero ellos ni lo sabían cuando te entregaron el premio. Ceciarmi lo sabían. El Twitter en cuestión, lo pusiste de hecho en el comentario. Ya lo admitió en Twitter. Claro, lo admitió, lo subo, hago un TikTok en plan, me debéis disculpas, mirad, ha salido el tío diciendo que es mentira y que lo hizo él un día en su sofá porque estaba aburrido. La gente, o sea, los comentarios de ese post eran diciendo literalmente como que yo me había creado la cuenta de Twitter de ese tío para poner eso para lavar mi imagen y era como, a ver, este tío tiene como 8000 tweets y lleva años o no está, seguro que es un amigo suyo y ha puesto esto porque no sé qué. Y es como, Mar, pagaste a una persona para que pusiera ese tweet. ¿Cómo te explico? ¿Pagaste a ese tuitero para que pusiese ese tweet? Da igual, la gente quiere creer lo que quiere creer. La gente quiere creer que yo puse ese comentario y pues lo puse. Pues un premio, un armio. Es el peor hueso. Es el peor hueso. Es de los peores huesos, claro. Ya me tomé una risa porque ya no te quedaba otra. al principio era como… Si no eres tú, ahora esto, con esta respuesta que me des, se va a saber. ¿Cuál es para ti entonces el peor hueso? El peor hueso. Para romperte. Para romperte. ¿Cuál es el peor? Para romperte. ¿El perone? ¿Por ejemplo? Es un hueso, eh. Yo me rompí el del… El cúbito, el radio. No sé. ¿Cuál es este? El… Oh, el cubito de radio. Es una propiedad que esto ya no cuela a tuite. Esto ya no cuela a tuite. Es que una persona vino a vaya vaina disfrazada de más nuca si dijo que… No, no sé. No, me acuerdo. El cuádrito. El cuádrito. Sí, claro, porque el cuádrito no es un hueso, ¿no? Bueno, da igual. No, pero increíble… Vamos a pasar de pregunta. No, pero increíble que tengas que desmentir cosas que no has hecho. Y aunque las desmientas, da igual. Si la gente quiere creer lo que quiere creer, lo creerá. A ver. Marlu. Vale. ¿Qué pone ahí? ¿A qué partido político votáis? Es broma. Responde tú primero. Es broma, es broma. Ya, ya. Vale. Me daría igual. ¿Todos imitan al famoso que mejor sepan imitar? Puede ser… Es que lo has hecho yo. Aclaro, por eso. Ah, bueno. Puede ser de Disney. Puede ser algo así que no tiene por qué ser un famoso de persona, ¿sabes? ¿A quién? ¡Hala! ¡Hala, qué bien te sale, tía! Goofy. ¿Eres Goofy? ¿Eres quien dobla Goofy? Agio. No sé decir nada más. Vamos a poner la miniatura entrevistando a Goofy. ¿Sabes? Pues sí. Increíble. Sí, guacho. Eso que es un argentino estándar. Bizarrap. Pero tenías que decir algo más para que lo adquire. Ah, vale, vale. A ver, pinta en otra persona. Venga. Uf, a ver qué tensión. Vale, otro. Sí, guacho. Exactamente igual. O sea, es el mismo. Soy Duki. Es que no entiendes. Ah, bueno. Claro, tú eres Duki, tío. Tenías que decir algo en plan los hombres también lloran y si no lloras sos un gil. Y punto. ¿Y quién es? Tú eres mi español, ¿vale? No ha salido mejor que a ti también. Jolín. Claro. Panza, panza, mileurista. Y a dos. Lo ves, es increíble. Qué mal la niña, qué mal. Qué bien lo he hecho. Está dando fatales. A ver, pero venga. Es que yo no os imitaré a ningún famoso, chicos, de verdad. Ni dibujo animado ni nada. Puedes imitar a un caballo. Otra vez, por favor. O el delfín, el delfín que te sale muy bien. No, el delfín no sé hacerlo. Sí, sabes hacerlo. Puedo imitar al pato Lucas. No lo digas, no lo digas. Al pato Lucas. Ah, vale. Es el Donald. Es el pato Donald. El pato Donald. El Lucas es... Claro, el Lucas es yo. ¿Y tú a quién imitas? No sé, va a ser... No lo digas, no lo digas. Vale, perdón. Que quiero adivinar. Xe, guacho. Es que de pequeño me salía, pero ahora creo que no me va a salir y va a ser súper ridículo. Pero bueno, después de Dani... Buah, verás. ¿Por qué? Espera. Hoy te estás haciendo... No, hoy te estás haciendo... No. Hoy iba a decir una normalidad, pero... No, pues no. No, no. Hemos pensado todo lo mismo. Así que no. Ohana means family. ¡Eres Stitch! Antes me salía mejor de pequeño. ¡Qué bien te ha salido, tío! Uf. Bueno. Aunque no he entendido lo que has dicho, que era Ohana... Ohana means family. Ohana significa familia. ¿Ah? Bueno, muy bien. ¿Tú veías Lilo y Stitch en inglés? La frase es como famosa en inglés también. Pero se decía como... Oh, que dan dos cartas más. Claro, que... No tenemos que ir. ¿Cómo que una mierda? Un poco mejor. El inglés... Perdón. Te ha afectado mucho. Claro, Stitch es la persona... Bueno, la cosa la más adora. ¿Cómo que la cosa? Es que tampoco es una anima... Claro, es alguien. Es realmente una alienígena. Ya que hemos hablado de Disney, ¿cuál era tu serie favorita? Patito feo. Es que tuve un dilema muy grande porque Olga, que es la chica que me lleva la publicidad, me dejó el Disney Plus el otro día y ya me abro el Disney Plus y empiezo a ver todas las series. Estaba Hannah Montana, Jessie, Shake It Up... Con Zendaya. Claro, toda mi infancia... Claro, digo... ¿Cuál prefiero empezar otra vez? ¿Y cuál empezaste? Violeta. O sea, que Violeta ponemos... Pero es que no sé porque... Shake It Up. Shake It Up, madre mía. Los magos de Waverly Place. Dios mío. Van a volver. Van a volver. Hay reencuentro de los magos de Waverly Place. Finia Sifert también está. Brutal. No sé cuál es más. ¿Sabes lo que pasa? Los dibujos sí están bien conservados, pero yo me imagino viendo a día de hoy. Cambio de clase. También está. Pues yo creo que tiene que ser un mierdónimo. La banda del patio. A ver, yo creo que el cambio de clase era mala cuando la veíamos. Un besito a nadie de Santiago. Un momento, un momento. Te queremos... Tengo que decir que... Cambio de clase y Art Attack era para gente con insomnio. Es verdad. Se emitía siempre por la mañana muy temprano Art Attack. No, por la noche. Pero por la mañana Art Attack yo me acuerdo los domingos. Como a la una de la mañana, ¿sabes? Pero yo Art Attack me lo he comido muchísimo de pequeños. El tío que no habla, que empieza a hacer dibujos... No sé dónde está este tío, pero... ¿Y qué era lo que utilizaba para hacer los dibujos? Nunca se supe. Utilizaba azúcar. No, pero... Azúcar. Y va cambiando. Art Attack. No. Digo el que está callado. El que hace de repente... El que no habla. Un dibujo enorme. No hablaba. Solo hacía dibujos. Un Art Attack que llevaba uno. Qué chava ahí. Oye, nos queda poquito mar, pero música nueva y eso nos puedes decir cositas o no. O no nos puedes decir nada. Sí. Ahora viene un tema con colaboración española. ¿No nos vas a decir quién? Buah, si me lanzo a la piscina... Han ido al Benidorm Fest. Han... ¿Sí a quiénes son ya? Bueno, no puedes decir... Ah, con Lérica. Marlena, yo creo. Ah, Marlena. Marlena, yo creo. No puedo decir nada. Marlena o Lérica. Pero han ido al Benidorm Fest a participar. Sí. Claro, hombre. No. Han ido a verbo. No, pero por ejemplo yo... Pero es que no son... Son tres. Son Mateo, por ejemplo. Son tres. Ah, pues ya sé quiénes son. Pero si lo estás dejando súper claro. Claro, Mantra. Mantra. Son tres. Y además tiene todo el sentido del mundo que sea Mantra. Son tres. Por la relación con el grupo, con todos ellos. Son tres. Con el entorno de Mantra también. Es que, Marl, no hay otro grupo que sean tres en el Benidorm Fest. Yo no he dicho tampoco que sean un grupo. Me ha dicho An y An. Miss Cafeína también. Meller. Ay, me encantaría los Meller. Es Meller. ¿Por qué? No, Meller. Yo he dicho que son españoles y que son tres. Que Meller no participó este año. Que pueden ser o Miss Cafeína o Mantra. Yo te voy a decir Abraham Mateo. Pero ya no sé. Bueno, ahí está. Vamos a hacer unas preguntas rápidas porque hay alguna que nos va a dejar ahí ver cosas. Vamos a poner un cachito de la canción. No he preguntado si podía. Ay. Llama a Peter. Llama a Peter. Vale. Llama a Peter. Venga, llámale. Hablo yo con él si quieres. Oye, Siri, llama a Pedro Malaber. Déjame hablar a mí con él. Vale. Déjame hablar con él, con Peter. Improvisado esto. ¿Le llamas por WhatsApp? ¿Eres de las personas que llaman por WhatsApp, Mar? Sí. Muy raro, eh. Por eso os recogís a Dani, ¿no? Peter. ¿Qué pasa contigo? ¿Cómo estamos? ¿Qué oyes? ¿Cómo vas? ¿Sabes quién soy o no? A ver, dame más pistas. Muy guapo. Mentira. Pedro no es muy guapo. Es que todos mis amigos son muy guapos, Marica. El más guapo de todos. Atractivo, micrófono en mano siempre y el mejor podcast de toda España, diría yo. Y de Europa, incluso. Y de Latam. Marica. Ya no me jodan, Pedro. Sí, soy Wendy. Muy bien, que estamos aquí en Club 113. Me encanta, me encanta. Estoy aquí con Neil. Mira, que te quiere decir algo, Neil. Díselo. Hola, Pedro. Pero quería yo también empezar a hacer música. No sé si sería un suple. Neil, yo creo que vos siempre has tenido talento, Marica. Creo que esto era lo único. Pero se está cayendo de verdad aquí. Es más, Operación Truff podría girar alrededor tuyo. Y mira, y Giorgio igual. Giorgio, diría algo. Hola, Neil. Hola, Pedro. Está muy nervioso. Está muy nervioso. Hola, Pedro, ¿qué tal? Oye, tremendo. Tremendo. Me encantaría. Oye, que me han dicho que hay unos mamones de otro podcast que se llama Vaya Vaina. ¿Te suenan? A ellos me acuerdo. Lo que pasa es que uno de ellos trabaja con nosotros y lo queremos mucho. Imagínate. Oye, tú, no me jodas. A lo mejor estás en directo, Pedro. Ten cuidado por qué dices. Clarísimo, maricones. ¿Ustedes qué creen? Es que ya lo sabía, hombre. ¿Sabes quiénes somos o no? Obviamente, weón. Puta idea. Sí, yo creo que ya lo sabía, ya lo sabía. Ya que estamos, ya que estamos, ¿cómo, cómo? ¿Qué he dicho? Marica, yo tengo la agenda de marcha que es tan vaya vaina, weón. Me cago en mi puta madre, cabrón. Peter, una cosa, a ver, necesitamos… Eres un perro viejo. Eres un buen manager. Eres un perro viejo. Eres un perro viejo. Escúchame, Peter, una cosa, que está Marc necesitando una aprobación tuya para ver si nos puede poner algún cachito, alguna canción que se pueda reproducir. De la nueva, un trocito. No, por ahora no. Vale, excepto esa, ¿no? Vale, gracias, esto me vale. Se ha cortado. Pero ¿qué se viene? Se vienen cositas, ¿no? Como se suele decir. Que diga alguna pista él. Marica, se viene mucho… De hecho, no se vienen cositas. Ya salen. Ya salen. ¿Quién da alguna pista él también? Una pista, una pista, que Mara ha dado una pista, va. Marica, ¿vos alguna vez has visto la historia de Ferrari y Lamborghini? Sorpréndeme. No, yo no la he visto. ¿No? No, tío. Imagínate que Lamborghini nació porque no le gusta un Ferrari y esa es toda la pista que te voy a decir. Uy, madre mía. Es que siempre hay que ver. Es muy buena pista. Eres muy buena, Oye, que te queremos mucho, ya lo sabes, ¿eh? Hablamos, nos vemos pronto. Mis niños, los quiero mucho. Pedro, un besito. Chao, Pedro. Un besito, chao. Madre, qué le pario. No, suelta prenda, ¿eh? No, no te deja, ¿no? Me ha dejado rayado, la respuesta, la verdad. Me ha dejado rayado. Irá de coches. ¿Quién es el Ferrari? Yo. Vale, a lo mejor es que vas a grabar con Electra Lamborghini, ¿puede ser? ¿O es Electra Ferrari? ¿Es Electra Lamborghini? No, Electra Lamborghini. Sí, claro, como participó el otro día en el Benidorm Fest. Es verdad, es verdad. Mar, vamos a llegar a la parte ya final. Con esto vamos a cerrar. La verdad que no esperábamos que la llamada se fuese a extender tanto, pero hacerme pasar por Werly ha sido una buena experiencia y tú ni lo queda, de verdad, que he intentado. Y Giorgio. No ha colado en ningún momento. No, pero bueno, a la gente se lo ha pasado bien. Vamos con la última sección, preguntas rápidas. Preguntas las hacemos nosotros. Me dan un poco mal, pero voy a intentar ir rápido. Es que yo me enrollo más que una persiana, pero lo voy a intentar. Sí, no pasa nada. Dani también se enrolla las preguntas rápidas. Me gusta mucho andar. Me está dando toque esto, perdón. Ya está. Vale. Qué maniático eres para algunas cosas. Para todo. No, no, me cago en la leche. Ahí, o sea, toma por culo. Vale, perfecto. Venga, empezamos. Mar, nombre completo. Mar Lucas Vilar. Edad. 21. Bueno, claro, tu próximo single, pero ya hemos hablado. Título, título de tu próximo single. Algo del Lambo. Oh. Colaboración soñada. Es que no te podría decir una, es como que… Venga, suéltalo. Sí. Que no tienes por qué apreciar al resto de gente, en plan, quieres hacer con mucha gente, pero el que más. Y ya está en River. Rihanna, claro, por decir. Rihanna. Rihanna, Vale. Tu canción favorita de las tuyas. Una que no ha salido. Joder, qué perra. Eso lo dijo el otro día el Olíndico y me dio una rabia. Eso es consejo de Pedro Malaber, seguro. Sí, sí. Di una que no ha salido para que vean que lo bueno va a estar por vencer. Eso es de perro viejo total, esa respuesta de futbolista total. Un sueño como artista. Llenar un Huizing. Un Bernabéu, ahora ya. ¿Ah? Un Bernabéu. Bueno, sí, claro. Llenar un Bernabéu. Poco a poco, Daniel. Bueno, bueno, bueno. Bueno, con hacer un show y que vengan ya nosotros vamos. 100 personas, yo soy feliz. Club 113, vamos. Tu cuenta a cero, ahora mismo tendrías que empezar de cero, ningún seguidor ni nada, a cambio de tener un Grammy. ¿Lo coges? No. Una canción que no te quites de la cabeza. Soltera, pero no sola de Mar Lucas. Oh. Última vez, última vez que te pillaste un poquito una tajilla, que bebiste un poquito. ¿En fin de año? ¿Puede ser la última? Buen pedo en fin de año, ¿eh, Mar? Ostras. ¿Dónde estabas? ¿Estabas además allí en la playa, ¿no? ¿Dónde estabas? No, en mi pueblo. ¿En tu pueblo? Es que los pueblos como son. Sí, fui a Shark Evans. Sí, sí, es verdad. Tiburones, eventos tiburones. No, sí, fue... ¿Qué es eso de Shark Evans? Es un evento. De allí. Un evento de tu pueblo. Interesante. Claro. Y por último, vaya vaina es... Fabuloso. Oh, sí, va a gustar. Pues ya está Mar hasta aquí. Ve a gustar. No, ¿puedo cambiar la palabra? Sí, venga, repite la pregunta otra vez. Vaya vaina es... Maravilloso. Oh, muy bien. Me ha gustado. Esta chica es una experta del marketing, claro. Marlu, ha sido un placer tenerte y por eso mismo queremos dejar un buen recuerdo, así que para eso tenemos esta Instaxpal, maravillosa, momento de public. Oye, qué moni. Es súper mona. Es adorable. Oye, pero es como súper increíble porque te la puedes llevar a cualquier lugar. Gracias por decir justo lo que iba a decir yo. Me ha quitado la publicidad. Gracias Mar, de verdad. Es increíble. Es que normalmente es un rollo llevar las cámaras grandes porque al final no te caben en el... No, no, pero es que vas a flipar... Gracias, parece que te he guionizado lo que tienes que decir. Vas a flipar porque esto es una cámara, esto es la impresora, va con Bluetooth, entonces tú haces la foto, lo pegas aquí y sales sola. Y la vas a hacer tú. Es espectacular, vas a flipar ahora. Vale, simplemente un toquecito aquí, ¿vale? Parece como un tamagotchi. La aplicación para continuar. No sé qué ha dicho, pero vamos a continuar y darle una foto. Está blanco. Esto va a explotar. Uno, dos, uno. Vamos a tener una fotito, tiene 0,5 así que genial. Y pulsas detrás. Vente por aquí Juan. Ahí está. Lo que vamos a hacer es imprimirla. Lo emparejamos aquí y enseguida va a salir la foto. Mar, mira, este es nuestro Hall of Fame. Se está revelando. Vale. A ver. Mira, aquí está el abuelo Yoyo. Se está revelando. Toma, Marlu, pégalo donde quieras. Ahí están las Haas que ocuparon un huevo de espacio. Tú puedes ponerla donde quieras y nosotros... Más espacio coreana no pueden ocupar. Se hizo una corona. Si no te sale absolutamente nada para dedicarnos, absolutamente nada, pues firmar solo. Por favor, es que podéis ver la cara de que está teniendo de mala... Mira. Es que está como torrallada, no sabe qué hacer, no sabe qué poner. Marlu, pon Marlucas. Pon una firma, pon una firma y ya está. Os quiero. Pon, mira, pon vaya vaina es Maravilloso. Oh. Mira, mira. De nada. Me ha gustado tu idea. Voy a decir que es mía, ¿vale? Cuando quieras, idea para contenido. Como el comentario de Army Awards también. Sí. Vale. Lo voy a hacer así. Atención, porque se dispone a hacer mejor la V. Lo está consiguiendo. Probablemente es la peor firma que ha hecho nadie. Encima ha pasado de mayúsculas a minúsculas de repente. la vaina de... ¿No era con B? Me de con B. Vaya vaina era con B. No, no, no. Si tienes el micro más delante. Maravilloso es con Y, ¿te imaginas? Vale. Ahora tendrás que... Ahí. Ah. Oh, tres exclamaciones. Eso es cuidado, eso ya es otra cosa. Oh. Un corazón, madre mía. Es increíble. Incluso podemos pintar de rosa el corazón. Perdón, me pongo en el medio. Ahí. Es la mejor firma que viste en mi vida, la verdad. ¿Por qué hayas hecho como un este del corazón? De que estás vivo, Es una onda de... Firma. Ah, tu firma es... Es una onda de música, ¿no? Mira, ¿quieres pintarlo de rosita? ¿Puedo hacer un lazo? Sí. Claro. Vale. Si sabes hacerlo, que a mí no me saldría. Pues más o menos. Ya sabéis que es la portada de su disco, chico, la mi tío aquí. Se va a llamar el lazo del disco de Marló. Cuidado. ¿Qué es eso? Parecen los cascos de JBL. No sé si me gusta más el lazo o la letra de Marló, la verdad. ¿Por qué has hecho la cara de un elefante? Ah, mira, con bigotito y todo. Es un lazo, ¿vale? Ah, vale, vale. Bueno, es que no le quiero hacer las cosas de... Espero que la portada te la haga un diseñador y que no lo pintes. La he pintado yo. Ah, vale. ¿En serio? Ah, qué guay. Mar, me encantaría que dejasas de pintar ya nuestra pizarra porque... Mar, para. Está muy bien, ¿eh? Mar, para ya. Eso sí, bueno, no voy a decir nada. Oye, Marló. Tenemos ahí la cámara, así que despídelo tú que eres la protagonista. Bueno, y di que la semana que viene hay otro Vaya Vaina nuevo. Ah, bueno, claro. Bueno, el mejor programa de todos, Club 113. Eso es. Nada. Vaya Vaina, una mierda. Vaya Vaina, maravilloso. Nos despedimos, así como reyes. Ah, sí. Nos despedimos de vosotros. Sin corona, ¿eh? Es una reina sin reyes. Esto es como lo de los... Ah, vale. Como los pingüinos de Madagascar que dicen sonreír y saludar, chicos. Sonreír y saludar, chicos. Chao. Sonreír y saludar. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? ¿Os ha gustado? Hombre, claro que sí, ya lo sé yo. Pues por aquí abajo le puedes dar a me gusta y suscribirte, que no es gratis, que es que no te cuesta nada. Y aquí te dejo unas recomendaciones que seguramente sean tan buenas como el vídeo que acabas de ver. Así que nada, aquí te dejo, venga. Adiós.